Que bonito es sonreir, que bonito es ser feliz, pero más bonito es encontrar la paz. Si tú quieres ver la luz y sentir de nuevo el sol, déjanos confiar en ti, ven a compartir. Te invitamos a esta fiesta de la vida, te invitamos a esta fiesta del amor. Es un niño a la alegría, que a la fuerza de la vida, ser feliz es la razón de su existir. Ven aquí, a la fiesta, ser feliz es tu tarea. Ven aquí, a la fiesta, ser feliz es tu tarea. Si tú quieres descubrir, qué camino hay que seguir, siempre piensa en el amor, hazlo tu canción. Ten confianza y mucha fe, buen amigo puedes ser, lleva de la mano aquel que te la pidió. Ven aquí, a la fiesta, ser feliz es la razón de su existir. Ven aquí, a la fiesta, ser feliz es tu tarea. Ven aquí, a la fiesta, ser feliz es tu tarea. Ven aquí, a la fiesta, ser feliz es tu tarea. Ven aquí, a la fiesta, ser feliz es tu tarea. Ven aquí, a la fiesta, ser feliz es tu tarea.